Eres mi paz, eres mi luz Tú eres todo para mí Eres mi paz, tú eres mi luz Te doy toda adoración Hace muchos días te busqué Y no te encontraba Y por mucho tiempo te llamé Y no me escuchabas No esperaba el momento en que tu amor Me alcanzaría Pero en el silencio estabas tú Eres mi paz Tú eres mi luz Tú eres todo para mí Tú eres mi paz Tú eres mi luz Te doy toda adoración Hoy todo es del día Puedo ver Tu amor me ha cambiado Aunque el mundo niegue tu verdad Eres mi pan de vida La única razón de mi existir Tú eres mi paz Tú eres mi luz Tú eres todo para mí Tú eres mi paz Tú eres mi luz Te doy toda adoración Tú eres mi paz Tú eres mi paz Tú eres mi luz Tú eres mi luz Tú eres todo para mí Tú eres mi paz Tú eres mi luz Tú eres mi luz Te doy toda adoración Te doy toda adoración Tú eres mi luz Tú eres mi luz Tú eres mi luz Tú eres mi luz Tú eres mi luz